Este gran partido de fútbol, aquí vamos con la primera chance que tuvo Sarmiento en el arranque del partido. Ese remate de Ascurra que provoca la gran atajada de Garzón y aquí el primer gol. Ascurra, Argan y Arás, y miren la gran definición de Joaquín Goh. Tremenda la contra manejada por Sarmiento. Como controla y antes de que caiga da el pase a Ascurra, después de cachetada el pase de Argan y Arás, que sabía que estaba viniendo desde atrás Joaquín Goh. Y el capitán que la pica y pone el 1 a 0 para Sarmiento. Muy gritado en el banco y lo sorprendía a Vélez. El equipo visitante, el Fortin que intentaba reaccionar. Un tiro libre de Yago De Vito que va a las manos de Cabrera. Aquí una chance clara, controla Roldán, no se anima al remate, se la cede a Pimienta. Y el 7 remata incómodo. Finalmente no lleva peligro para Sarmiento. Hablando de peligro, este remate cruzado de Joaquín Goh. Se va al ladito del palo y aquí la jugada del penal y el empate de Vélez. La lleva Verón por el medio. Lo termina bajando Julián 25. Cuando parecía que nunca se iba a acomodar para rematar Verón. Bueno, lo terminan ayudando cometiendo en ese penal. Y el propio jugador, el número 11, se hace cargo. Remata cruzado. Suave abajo. El arquero va hacia el otro lado. Y el 1 a 1 para Vélez. Ahí vemos cómo lo gritan en el banco y también lo gritan en las tribunas. Porque Vélez lo venía buscando, no se le venía dando. Bueno, a los 40 del primer tiempo consiguió el empate. Y nos vamos rápido. Obviamente antes de ver esta jugada, la de Joaquín Goh. Que mete este remate cruzado y provoca la gran atajada de Garzón. Y una para Vélez. Aquí el remate de Roldán de primera después del pase de Pimienta. Que también provoca la atajada de Cabrera. Ahora sí, nos vamos al complemento. Esta de Pozo que remata. Se desvían la Baroni y la pelota que pega en el costado del arco. Y ahora sí, Vélez. Después de tanto intentarlo a través de este centro de Manuel Fernández. Que recién había ingresado. Lo encuentra Maher Carrizo. El hombre de los goles importantes en este tramo final para Vélez. Y el 22 consigue el 2 a 1. Y desata la alegría y la locura. Aquí en el Amalfitani. Y el último gol. Ahora sí, el que veíamos hace un ratito. El de Alejo Zarco. Que continúa la jugada. No podía Maher Carrizo. Sí pudo el número 23. Que deja en el camino a Cabrera y remata de derecha. Para gritar el 3 a 1. El gol que ya aseguraba la victoria para Vélez. Y el de Alejo Zarco.